En la oscuridad Lágrimas lloras No, nadie le da Luz a tu sombra Hoy grito tu nombre Y aquí en vano espero Por ti Yo quiero ser tu risa Quiero ser tu mirada Quiero ser la mentira Que le cuentas a otros Yo quiero ser tu gloria Yo quiero ser tu historia El secreto que guardas Cual tipo era un tesoro Ten fe y podrás Dejar el pasado atrás Dios espera Un día mía será No, nadie le da Luz a tu sombra Hoy grito tu nombre Y aquí en vano espero Por ti Yo quiero ser tu risa Quiero ser tu mirada Quiero ser la mentira Que le cuentas a otros Yo quiero ser tu gloria Yo quiero ser tu gloria El secreto que guardas Cual tipo era un tesoro Ten fe y podrás Dejar el pasado atrás Dios espera Un día mía será Un día mía será Ten fe y podrás Ten fe y podrás Dejar el pasado atrás Dios espera Un día mía será Yo quiero ser tu risa Quiero ser tu mirada Quiero ser la mentira Que le cuentas a otros Yo quiero ser tu gloria Yo quiero ser tu historia El secreto que guardas Cual tipo era un tesoro Yo quiero ser tu risa Quiero ser tu mirada Quiero ser la mentira Que le cuentas a otros Yo quiero ser tu gloria Yo quiero ser tu historia El secreto que guardas Cual tipo era un tesoro Cual tipo era un tesoro Yo quiero ser tu protector Del secreto que guardas Un tesoro Pero pour nya Les todos os beso Gracias por ver el video.